Ahora, ¿tenían conocimiento en el Antiguo Testamento del Nuevo Nacimiento? Tratemos de descubrir una historia interesante en Juan capítulo 3 que todos ustedes ya conocen. Se acerca Nicodemo, fariseo de fariseos, de los líderes de los fariseos, maestros de la ley. Eran los rabinos de hace dos mil años que supuestamente pues tenían toda la doctrina de la salvación y de la fe, etcétera, etcétera. Y cuando llega Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, Nicodemo vino de noche el hipocritón. O sea, aun cuando él estaba realmente buscando la verdad, aun le importaban las apariencias. ¿Qué dirán mis primos? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué me dirán mis amigos en la escuela? Y muchos de nosotros muchas veces no actuamos como deberíamos de actuar porque nos interesan más lo que piensa la gente que lo que piensa Dios. Y ahí está probada tu fe también. En cada detalle de nuestra vida son pruebas de Dios, del calibre que estamos obteniendo. Entonces ya viene Nicodemo y le dice a Rabí, sabemos que has venido de Dios, ahí Cristo lo hubiera podido detener. No seas hipócrita. Si supieras que realmente yo he venido de Dios, ¿por qué vienes escondidas a verme? Pero Cristo no quiso entrar en ninguna controversia con él, ni tampoco vino, él no vino a condenar al mundo. Él tuvo mucha misericordia de todas las personas con las cuales él enfrentó. Y entonces le dice Rabí, le dice Nicodemo, sabemos que los milagros que haces, ¿verdad? Vienen de Dios. Jesús le dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, cuando Cristo le dice a Nicodemo, mira Nicodemo ya no me sigas hablando. ¿Qué si sabes que vengo de Dios? ¿Qué si el otro? Lo paró en seco, lo interrumpió. Si no naces de nuevo, no me traigas tus fariseos, ni tu rito, ni tus religiones. Si tú no naces de nuevo, tú no entras al cielo. Aunque siga siendo el líder entre los fariseos. Ahora, ¿cómo sabemos que en el Antiguo Testamento sabían del nuevo nacimiento? Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podría acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él estaba apelando a la reencarnación. Que enseñan los hindúes, la reencarnación. Oye, ¿me estás diciendo que me voy a morir y tengo que entrar a una persona y volver a nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y respondió Nicodemo, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto en otras palabras. Nicodemo debería haber oído del nuevo nacimiento. Y Cristo lo confronta. Oye, me estás preguntando tú, ¿cómo puede uno nacer? Y tú te dices, maestro de Israel. O sea, en el Antiguo Testamento había conocimiento del nuevo nacimiento. Y vemos estas características en este pasaje. Número 1, Cristo cita el Antiguo Testamento. 2, le dice a un fariseo tres veces, debes nacer de nuevo. Y 3, le exhorta, lo reprende por no conocer esta verdad, que debería conocer siendo maestro de Israel. Todos los que vayan al cielo, será porque pusieron su fe en el Cristo resucitado. Ahora, muy bien, vamos a contestar la pregunta, ¿por qué en el Antiguo Testamento no iban al cielo? Y en el Nuevo Testamento, si iban al cielo. En el Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? A un lugar, donde sus padres, estaban más vivos que muertos, los estaban esperando. No dice, fue sepultado en el cementerio donde murieron tus padres, porque murieron en diferentes lugares. David no murió en el lugar que murió David, ni tampoco Abraham. Pero se nos revela, en el Antiguo Testamento, que todos los que murían, eran reunidos nada más, con sus padres. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, porque Dios dijo que él no es Dios de muertos. Y cuando dice Dios, Abraham, Isaac y Jacob, está hablando que estaban vivos. No estaban en estado letárgico, ni en un estado de dormidos tampoco. Estaban vivos, muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento sabían que bajaban al Sheol. Todos, los buenos y los malos. De los buenos se dice que estaban reunidos con un grupo de personas que los antecedieron antes o que murieron antes, pero que se iban a morir a reunir con ellos. Muy bien. Viene Cristo al mundo. Vayamos a Lucas, capítulo 16. Y veamos lo que Cristo nos revela, que en el Antiguo Testamento no tenían esta revelación, ni sabían el Sheol que era, más que el lugar a donde todos los muertos, los buenos y los malos descendían. Después de la cruz, siguen en las mismas condiciones que los muertos en el Antiguo Testamento. La única condición que cambió con la muerte de Cristo en la cruz, fue aquellos que se encontraban en el lado del paraíso. Pero actualmente, si tú te mueres y te desciendes al infierno, porque el infierno sigue estando en el centro de la tierra. Lo único que cambió de lugar después de la muerte de Cristo, fue el paraíso, que fue llevado por Jesús al cielo cuando Él resucitó de los muertos. Entonces, vemos claramente que los muertos siguen en el infierno teniendo sed, tienen conciencia, recuerdan a su mamá lo que les decía, mi hijito lee la Biblia, no, vieja loca. Venía a los estudios bíblicos, no, ese pastorcito debe estar loco, no le creas. Todo lo que tú rechazaste en tu vida, puedes masticar chicle ahorita, te puedes reír lo que tú quieras. El infierno, Jesús dijo, es más real que el cielo. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera habido necesidad de un infierno. Pero por causa del amor de Dios por nosotros, para que no vayamos a ese lugar, Él muere y paga por nuestros pecados. Para que cuando mueras no le eches la culpa y sepas que alguien pagó por ti y tú rechazaste el regalo de la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!